Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tienen la vida.